Bienvenidos a Vivir Rodando. Hoy Vivir Rodando habla de otros mundos porque nos vamos a dedicar a cómo el cine se ha dedicado al mundo de los ovnis o los extraterrestres. Y nada mejor que escuchar la versión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, versión radio. Pues este era Orson Welles en la versión de la Guerra de los Mundos, versión que provocó una grandísima polémica. Pero bueno, no estoy solo para hablar de ovnis extraterrestres en el mundo del cine. Tengo aquí a un buen amigo que nos va a guiar por estos mundos de aquí y de allí, llamado Pablo Bergel. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ovnis, ¿no? Alguien pensará, bueno, ya está la versión freaky de Vivir Rodando hablando, pero hay que pensar que los ovnis, los extraterrestres son claves en el mundo del séptimo arte porque han hablado de algo histórico, ¿no? De la historia, con un montón de connotaciones políticas e ideológicas. Efectivamente, los ovnis o los extraterrestres, como se quieran llamar, ciertamente han sido la encarnación de muchas de las cosas, de los fenómenos que han estado ocurriendo durante este siglo XX. Y bueno, algunos nos hemos entretenido bastante en repasar esas películas, su expresión en la cultura pop y un poco escarbar un poco en lo que significan, de dónde vienen y cuál es el contexto de todas estas películas y por qué no pasar un buen rato, que yo creo que siempre estos marcianitos verdes nos los han proporcionado. Hombrecitos verdes, que creo que era como se llamaba el primer capítulo, uno de los primeros capítulos de Expediente X. No recuerdo mucho porque no quiero hablar de Expediente X. Hoy no. Hoy no, hoy no, hablaremos más adelante, sobre todo teniendo a ti que eres un experto, estos hombrecitos verdes, ¿no? Y bueno, estamos escuchando a Orson Welles, que vamos, que montó la Mundial adaptando esta versión de H.G. Welles para la radio. Bueno, Welles para mí crea un poco, bueno, parte de lo que es el año cero, del año cero de la ufología o de la presencia de los extraterrestres en la cultura pop, que es la guerra de los mundos. Seguro que hay alguien que me podría decir que hay algún libreto, algún cómic o algún tipo de obra anterior a H.G. Welles que habla de los extraterrestres, pero bueno, yo creo que existe un consenso en que esta es la primera vez que hay un impacto tan fuerte, ¿no?, de lo que es la presencia extraterrestre. Podemos decir que es la primera invasión real que ocurre en el mundo, ¿no?, porque realmente Welles no hace una adaptación plateante literaria, sino cuenta cómo sería una adaptación, una invasión real, ¿no?, y realmente la gente sintió que le estaban invadiendo. Sí, y bueno, a día de hoy, hace dos semanas, ese legado de Welles se sigue viendo, ¿no?, porque ves películas como Battlefield Los Ángeles y realmente ves la misma logística que planteaba H.G. Welles hace ya casi más de 100 años. Y el contexto político fue bastante importante, ¿no?, el contexto político de los extraterrestres, ¿no?, el enemigo que viene de fuera. Sobre todo, vamos a hablar claramente, aunque lo menos de los OVNIs desde el punto de vista hispano o europeo, tiene mucha importancia en Estados Unidos, ¿no?, sobre todo. Era el enemigo ruso que viene de fuera para conquistarnos. Más adelante, si quieres, lo comentamos con un poco más de detalle, pero realmente la cultura extraterrestre, o la cultura de los OVNIs, por así decirlo, la cultura ufológica, nace de la cultura pop y pulp. Y realmente, pese a que H.G. Welles es un escritor británico, realmente la eclosión se producirá durante todo el siglo XX en Estados Unidos. No por nada, sino porque creo que es el país más moderno y más avanzado, y donde se empieza a producir un auge de esta cultura pop, que yo creo que los extraterrestres, repito, más adelante lo veremos, encarnan muchos de estos mitos y se convierte en esta nueva mitología del siglo XX, que por eso creo que es tan interesante. Pues si quieres, vamos a escuchar algo más de esta versión mítica, que fue quizá la primera gran producción de Welles, y que luego nos regalaría obras maestras en el séptimo arte. Bueno, pues primero vamos a un poco a acotar el género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pelis de omnis extraterrestres? Algo que no sea tan general. Hombre, yo a mí me gusta desmarcarlas nítidamente de lo que es la ciencia ficción convencional. Para mí hay una escena que yo creo que es bastante ilustrativa de lo que quiero decir cualquier persona que en este mundo creo que ha visto la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y es la famosa escena de la taberna o la cantina de Mos Eisley, donde Han Solo entra con dos androides y un caballero con extraños poderes metafísicos, entra en una especie de bar donde hay una especie de zoológico, de muestrario, de alienígenas extraterrestres de todo tipo de pelaje. Si os fijáis, en ningún momento hay ningún tipo de sorpresa, ¿no? Son todos extraterrestres inverosímiles, de hecho yo creo que allí se dejó el presupuesto George Lucas para intentar darlo todo, ¿no? Y no hay ningún tipo de emoción, no hay ningún tipo de sorpresa. Algo parecido pasa con Star Trek igual, ¿no? Si te fijas, pueden aparecer todo tipo de razas. Parece que estamos hablando de una especie de sociedad o de cosmológica avanzada, ¿no? Para mí la clave de hablar de una película de un niño extraterrestre es hablar de un trauma. El trauma de un contacto, la presencia de algo nuevo. Yo sé si te fijas, es una película que a ti te será familiar porque creo que forma parte de tu cabecera que es ET. Esta es una película infantil, muy buen rollista, muy buen rollito, pero en los primeros minutos se llega hasta adentrar en lo que es el cine de terror, no sé si recordáis, el cobertizo, con ese alien, con ese extraterrestre, ¿no? Para mí esa es la clave de la que define una película de ovnis o extraterrestres, como queráis llamarla, ¿no? Vamos a hablar más adelante de Spielberg, obviamente, pero es muy clave lo del trauma, ¿no? No sé si se ha visto el tráiler de Super 8, de la película de J.J. Abrams, que ha producido Spielberg, que parece más una obra de Spielberg que una obra de Abrams, y me parece que va a ir por ahí, ¿no? El trauma de lo desconocido, cómo afecta al niño y cómo le cambia completamente la vida, ¿no? Es completamente de Spielberg, ¿no? Es que Super 8, en principio, todo apunta, es como una secuela o una declaración de amor a ET, ¿no? No declarada explícitamente, pero vamos, respira Amblin y 1982 por todos los poros. Qué pena que no podamos verla para comentar en este programa, pero bueno, yo creo que con el tráiler, yo creo que queda muy claro, es uno de los tráilers más claros que he visto en mi vida, diciendo por dónde va a ir. Bueno, volvemos un poco a, ya hemos agotado un poco el género de que hablamos con ovnis extraterrestres, sobre todo, hablamos de un poco lo extraño en el lugar común, lo extraño, obviamente, Star Trek, no es, por cierto, no quiero salirme, pero ya que te tengo aquí no quiero desprechar, ¿Star Trek o Star Wars? Aunque son muy distintas, ¿con qué clase de ciencia ficción tú te quedarías? Uy, es una pregunta que tengo ciertos amigos militando en el movimiento Trekkie, me la voy a jugar como siempre, yo debo reconocer que no he visto en mi vida un capítulo entero de Star Trek. Le tengo algo de manía, pero me he dado cuenta de mis errores y seguramente vuelva a me meta en ella con la fe del converso, pero a día de hoy yo, también en su día no me gustaba mucho Star Wars, quizá por eso que te he comentado antes, porque me parecía un poco space opera y me interesaba más un cine con una componente más de terror, pero poco a poco estoy entrando y bueno, para mí ambas son creo que ejemplares. Perfecto, pues para otro programa ya hablaremos un poco de otra ciencia ficción, pero hoy no, hoy nos dedicamos a los OVNs terrestres, como decimos, lo desconocido que entra en nuestros lugares comunes. Pues si te parece, vamos a ir escuchando un poco la OV de Wells y vamos pasando a otro punto y adelantando el programa. Y Pablo, ¿cómo clasificaríamos un poco el género? Un género que muchos pensarán, a ojo que no son expertos, bueno, es un género de OVNs extraterrestres que vienen al mundo y invaden de buen rollo o de mal rollo. No, pero es un género bastante complejo. ¿Cómo lo clasificaríamos así de forma un poco general? Bueno, yo voy a hacer una clasificación bastante axiomática. Podríamos entrar en una escala de grises de subgéneros cinematográficos que podrían ir desde el terror hasta el cine bélico, pero bueno, para mí las claves son las intenciones de los extraterrestres. Entonces, para mí, hay películas de extraterrestres malos, para mí, ya lo he dicho, el año cero sería La guerra de los mundos, que ya es una novela de Wells, que para mí representa, pues eso, de repente, para mí el primer párrafo de La guerra de los mundos, no sé si alguien, de hecho, lo acaba de recitar el maestro, si alguien es capaz de leer el primer párrafo en inglés o en español de La guerra de los mundos, que es un párrafo escalofriante, donde advierte que unas inteligencias nos observan meticulosamente para exterminarnos, es un párrafo que recoge un poco toda la esencia de lo que es el extraterrestre malo y perverso, una civilización que viene y que, bueno, parece ser, según Stephen Hawking, que no podemos extrañar nunca lo que diga este señor, es uno de los escenarios más probables, una civilización extraterrestre que vendría que exterminarnos y apoderarse de nuestros recursos. Para mí, pues eso, para mí sería la primera clasificación, sería estos extraterrestres malos que llegan a la Tierra a apoderarse de nosotros y que, bueno, ya veremos más adelante porque también puede, este cine llega a plantear si no sería exactamente lo que haríamos nosotros si conociéramos a otra civilización, ¿no? Sí, sí. En un segundo lugar, para mí serían los extraterrestres buenos, ¿no? Yo creo que el paradigma de este cine es dos obras maestras para mí de Spielberg, que es Encuentros en la tercera fase, y E.T. Luego, si quieres, andaremos un poco más en el... Curiosamente, perdón que te interrompa, Spielberg tiene obras de, como artiste tú, del buen rollismo, así un poco general, como Sonete y Encuentros en la tercera fase, pero luego adapta a la guerra de los mundos. Y un poco traiciona a sus amigos extraterrestres, por cierto, la guerra de los mundos, que a mí me encanta, yo sé que hay gente que no la odia, pero a mí me chifla, es una película que me encanta de Spielberg. No sé si a ti te gusta, yo estoy muy solo en esta defensa de la guerra de los mundos, pero bueno, decíamos esto, Spielberg un poco hace una lectura sorprendente, que luego no esperaríamos que sus amigos extraterrestres extraterrestres decirle, no, bueno, también podéis ser malos. A mí me parece muy interesante lo que dices, porque realmente no sé lo que piensa Spielberg. Yo creo que él tiene una especie de pequeña esquizofrenia respecto a sus amigos del espacio exterior. No acaba de... De hecho, las dos veces, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, en E.T. para mí, quizás una película, a lo mejor, que la hizo pensada en un público muy infantil, pero en cuanto a la tercera fase, me parece una película soberbia en todos los aspectos. Y al mismo tiempo es capaz de hacer una película, si se me permite decir, acojonante, como la guerra de los mundos, donde yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, recrea de una forma atroz lo que sería una invasión, y da bastante, es una película muy creíble, y da bastante miedo. Lo que te voy a decir, Pablo, la guerra de los mundos, por eso la defiendo, si hubiera, imaginemos que hubiera una invasión, pues yo creo que va a ser igual que la guerra de los mundos. El problema de los refugiados, o sea, él lo narra de manera tremendamente creíble, y no sé, a mí me parece realmente personal que alguien haga algo como E.T., luego encuentra esa tercera fase, y ya cuando se hace más mayor, a lo mejor se hace más descreído del mundo, hace una película tan tremendamente oscura y tan dura, porque es una película de guerra muy dura, como la guerra de los mundos. Pues es algo bastante, yo creo que bastante autoral. Bueno, no te quería interrumpir. No, no, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar a ambos es que Steven Spielberg es un maestro. Eso está fuera de toda duda. Y bueno, luego pues eso, habla hasta de los extraterrestres buenos, y luego hay una pequeña y particular categoría que yo me la juego, que es las extraterrestres y metafísica. Para mí está basada en las vivencias de un relativamente desconocido filósofo llamado Salvador Freixedo. ¿Quién es Salvador Freixedo? Cuéntanos. Salvador Freixedo es un exjesuita que vivió muchos años en Latinoamérica, y bueno, es un teólogo, que llegado a cierto punto en esta vida empieza a tener ciertas crisis de fe respecto a lo que es la religión y respecto a lo que es la iglesia. Este señor fue expulsado de países por, no sé si, no conozco tan bien su biografía por participar en la teología de la liberación, pero sí que estaba muy en contra del papel que jugaba la iglesia en ciertos países de Sudamérica. Es un personaje incómodo. Este señor a partir de los años 70 empieza a tener una mutación ideológica y empieza a interesarse por la ufología. Y acaba llegando a la conclusión de que los dioses, muy en boga con lo que decía Charles Ford, el filósofo Charles Ford a principios de siglo, de que los dioses realmente son unos entes extradimensionales, como lo pueden ser los ovnis. Entonces él retrata una especie de batiburrillo extraño metafísico donde él dice que todos los fenómenos paranormales, los ovnis, los fantasmas, los espíritus, son todo expresiones de lo desconocido. Entonces para mí, de cierta manera, el retrato es una especie de metafísica donde el ser humano, gracias a Dios, no es la expresión más adecuada, pero de una manera u otra es incapaz de entender. O sea, nosotros nunca vamos a entender lo que son los ovnis porque estamos hablando de unas entidades superiores o incluso la teología, los dioses, nunca los vamos a entender. Y luego veremos cómo hay películas que recogen esta perspectiva, este trauma, esta aparición de estos seres extradimensionales que se pueden llamar extraterrestres o no, pero que realmente es un trauma. Entonces, si quieres, más adelante lo podemos repasar. Y antes de nada, también me gustaría hacer un pequeño matiz. Vamos a ir repasando varios tipos de películas, pero yo creo que al final, ya lo hemos dicho antes, las historias son siempre las mismas y se van renovando según van avanzando los efectos especiales. Posiblemente una película, para mí es pertinente, un remake de La Guerra de los Mundos. El remake hizo Spielberg es pertinente. Claro. A pesar de que la versión original de Byron Haskins realmente tiene unos efectos especiales realmente novedosos, impresionantes, y se ve ahora y tampoco chilla mucho. Realmente sigues un poco ahí sorprendiéndote, sabes de la época que es, pero es bastante sorprendente. Pero está muy bien lo que decíamos de la crudeza, porque Spielberg se permite ser crudo gracias a los efectos especiales de ver cómo realmente sería una invasión, cosa que Byron Haskins no podía en la versión de... Yo creo que Spielberg hace el remake para hacer los trípodes. Que sabes que en la original, por temas de efectos especiales, era muy complicado animar unos trípodes. Sí, sí, sí. Entonces, que para mí fue muy efectivo, sacaron estos platillos volantes. Que realmente, yo creo que es uno de los iconos, no voy a decir de la ciencia ficción, para mí la historia del cine, de La Guerra de los Mundos, porque me recuerdo que es una película de La Guerra de los Mundos, nosotros que somos de Alicante, que Canal Now en mi infancia puso 30.000 veces, ahora ya pone menos cine clásico, pero Canal Now la puso La Guerra de los Mundos 20.000 veces y siempre se me quedó esa imagen realmente de miedo de esos platillos volantes, esa especie de ojo, lo tremendo que era la película de Byron Haskins. El plano final con esa mano que aparecía. Sí, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, pues si quieres seguimos en La Generación y luego volveremos para atrás para ir... Vale, pues vamos a volver un poco. Ya he dicho, ya me gustaría insistir de nuevo que también estamos hablando de una escala de grises importante. Hay películas que empiezan como que los extraterrestres son malos, luego pueden ser buenos, al final pueden ser incluso metafísicos, o sea que no podemos ser muy escrupulosos, pero vamos a intentar por lo menos dar un repaso a lo que es el género. Sin duda. Y luego, también, ya que antes de seguir La Generación, también habrá gente que va a echar de menos películas que nosotros hemos decidido quitar en cierta manera, quizá porque no entrar... Hablo de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, todas las películas de los Ladrones de Cuerpos, la de Saigel, la de Kaufman, la de Ferrara, quizá porque no entraban dentro y quizá porque se mezclan un programa realmente especial, porque es algo muy significativo, muy especial, que no sabíamos si cotar dentro de ovnis o extraterrestres. Yo ya te lo comenté off the record que en su día intenté incluso escribir un libro sobre la guerra de los mundos, perdón, sobre la invasión de los ultracuerpos, para mí es una biblia que me obsesiona, todas sus versiones, y lo que más me obsesiona y me fascina es que gracias a Dios no escribiese el libro porque ya estaría obsoleto, porque cada vez hay nuevas versiones, incluso en series de televisión, incluso en otras películas que para mí son spin-off tipo de faculty, o sea, es un mito que está permanentemente y yo creo que merece no sé si un programa especial pero sí un tratamiento único. Sin duda, porque las connotaciones ahí y políticas ideológicas serían tremendas, además que ocurre algo con la invasión de los nadadores de cuerpos, primero que es una, es un género, porque ya es un género en sí mismo, que no tiene ninguna película mala, yo creo que las tres o no sé si me estoy dejando alguno. Hay una que es la de Asylum que creo que sí que es mala, pero... Es que yo cuento Seigel, Kaufman, Ferrara, las tres de la invasión de los nadadores de cuerpos, que para mí son tres películas increíbles y lo increíble es que la mejor es la del director, que quizá menos te esperas que la de Kaufman, que quizá la de los dos cuerpos... Sí, para mí es la mejor. Sí, es la mejor. Es una película absolutamente asombrosa y para mí no tiene la significación importante dentro de la gente que habla de cine, quizá porque es de Philip Kaufman y que si esta la dirige otro es una obra más... entraría dentro de las superobras maestras. Yo no quiero hablar de esta película hoy, pero para mí el inicio de esa película es como un thriller de ciencia ficción me parece insuperable. El ritmo de esa película es verdaderamente magistral. Pues bueno, vamos a seguir. Si quieres, ya que hemos hablado de encuentros en tercera fase, vamos a escuchar algo que le va a sonar mucho a los que estén escuchando Vivir Rando hoy y luego continuamos, ¿vale? Perfecto. El cuerpo se ha roto y se ha roto y se ha roto y se ha roto de cualquier reconocimiento. ¡Gracias! Bueno, Pablo, la versión más negativa de los extraterrestres, ¿no? ¿O toca ahora? Pues sí, vamos a hablar de los extraterrestres malvados, que yo creo que al final ha sido la más prolífica, porque creo que es la que más juego. Y porque nos gusta, ¿no? ¿Cómo nos gusta que nos machaquen? Una buena inversión en extraterrestres. Y bueno, no es lo mismo ver a una nave destruyendo la Casa Blanca que a un niño volando con una bicicleta. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de las películas extraterrestres malvados. Y yo creo que el primer subgénero que podemos analizar son las películas bélicas, ¿no? Ya hemos hablado de la Guerra de los Mundos en el año 53, luego podemos rememorar Independence Day en el 96, Mars Attack, que para mí esa película no deja de ser una parodia o la cara grotesca de Independence Day, porque para mí calca el guión de Independence Day, y luego llegaríamos a Battlefield Los Ángeles 2010, ¿no? Que para mí son películas bélicas. De hecho, Battlefield Los Ángeles, realmente los extraterrestres son un mero macufín para hacer un desembarco de Normandía inverso en lo que son las playas de California. Da la impresión que Estados Unidos, como no se atreve a hacer una película sobre Estados Unidos luchando contra otro país, dice, tengamos extraterrestres para saltar nuestra adrenalina conspiranoica y contra ellos machacar y que nadie se ofenda, ¿no? Bueno, ahí hay una apreciación interesante. Esto enlaza con lo que es la política real. En el año, no recuerdo en qué año, Ronald Reagan estaba en negociaciones con la Unión Soviética para la reducción de arsenal nuclear, y él alegó que no podían desprenderse de su armamento nuclear porque podía haber llegado alguna invasión extraterrestre. Entonces, bueno, realmente suena risa, pero luego lo piensas y podía tener incluso una amiga de verdad, ¿no? Realmente veías que era un pretexto para lo que tú dices, ¿no? No se puede decir, no, queremos el armamento para aniquilar a cualquier enemigo. Pero luego no sé si has visto la película Watchmen. Claro, por supuesto. Por supuesto. O habrás leído el cómic. El plan maestro de Ocimandias, y cuidado que viene un spoiler. Quien no haya leído o visto Watchmen, por favor, que se vaya a tomar un café y vuelva en tres minutos. El plan maestro de Ocimandias es aparentar una... Bueno, en la película no sale así, de hecho. Estaríamos hablando genuinamente del cómic. Es fingir una invasión extraterrestre para unir a la humanidad. Y ese es un rasgo que se va a ver mucho en las películas bélicas. Ese mensaje del enemigo común, ¿no? Hay escenas para mí bochornosas en Independence Day cuando creo que son cazas iraquíes y se unen con los israelitas para atacar las naves extraterrestres, ¿no? En fin, me parece un poco forzado, ¿no? Pero sí que en las películas bélicas se intenta lanzar un mensaje de reivindicación de la humanidad, ¿no? Como que este enemigo común... Y bueno, esto creo que en el fondo dice bastante de que los seres humanos o las sociedades para estar cohesionadas necesitamos quizás un enemigo común. Dicen, hablando un poco de conspiranoia política, que siempre me encanta más en Estados Unidos que nunca sabes cuál es la realidad, dicen que al presidente de los Estados Unidos nunca le cuentan nada de esto de los OVNIs, como si estuviera fuera un apartado así de otro gobierno que lo tiene bastante escondido, ¿no? Como si hubiera... Yo creo que realmente hay una partida en alguien que se encarga en Estados Unidos de la relación con los OVNIs o de cualquier posible invasión alienígena. Lo que estamos diciendo que parece una tontería o una chorrada, no, seguro, estoy seguro que en el gobierno de Estados Unidos hay una persona encargada de cuidar que no haya invasiones alienígenas o el tema aliens. Bueno, yo creo que a mí me fascina ese departamento que comentas, ¿no? Yo creo que aparte siempre está como... sobrevive a todas las administraciones. Ah, no, no, sin duda. Yo escuché en Milenio 3 que creo que era... no sé si a John Fitzgerald Kennedy le decían, no, no, a usted no le vamos a contar nada de lo alien, le vamos a contar todo lo que sea, pero en el tema alien no le vamos a contar nada, porque es algo muy secreto que nos encargamos nosotros. Hombre, realmente, por las particularidades del sistema político americano, el presidente no puede mentir sobre ciertas cosas, entonces incluso podríamos llegar a pensar que no le dicen algo porque si le preguntaran y no dijera la verdad, el presidente podría ser tener un impeachment. Eso no es broma, eso pasa de verdad. Sabemos que hay cosas que no le cuentan al presidente y es presidente por eso. Operaciones encubiertas. Pero bueno, yo realmente no sabría... a mí me fascina como cultura pop que existe ese departamento. Yo creo que para mí una de las personas que mejor lo encarna es Men in Black, en la película Men in Black, ¿cómo se llama este actor? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones encarna perfectamente, ¿no? Que sale él dándole la foto con, no sé si Eisenhower a un extraterrestre en un aeródromo, es apasionante, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que parece que la película bélica sí que se intenta siempre reivindicar esta unión humana, ¿no? Y lo triste es eso, que parece que esto solo puede dar lugar si existe una amenaza exterior, ¿no? Luego, más adelante, a mí me gustaría hablar un poco de las películas de horror. Las películas de horror son aquellas en las que aparecen extraterrestres y donde ya la componente militar se deja de un segundo lado y estamos ya hablando de los clásicos monstruos de toda la vida, ¿no? Podemos hablar del enigma del otro mundo de 1951, que por cierto, volvemos a reforzar la hipótesis, ¿no? El enigma del otro mundo se filma en 1951 y en el 82 Carpenter realiza la cosa, que para mí es una película que a todo el mundo que nos está oyendo le recomiendo que se la baje, vaya al videoclub, la compre y la vuelva a ver y va a ser una película que no ha envejecido en absoluto. Es una verdadera maravilla todavía. Yo creo que con la cosa tenemos que pararnos y con el maestro Carpenter la cosa es una de las películas más adictivas que he visto. Yo creo que la cosa la puedo haber visto cinco veces y la veré la semana que viene y me seguiré impresionando y me lo seguiré pasando pipa y seguiré acojonándome con perdón porque es increíble, ¿no? Y es increíble que es un remake que para mí, que yo he visto el enigma que viene otro mundo, que es una apreciable científica, me parece simpática, me parece que es uno de los remakes más superiores que he visto en mi vida. Quizás no porque el enigma que vino del otro mundo sea inferior, sino porque la cosa me parece absolutamente extraordinaria. Sí, y sería injusto, porque lo he dicho, sería injusto achararlo solo a los efectos especiales. Ahí está la mano de Carpenter que lo hace muy bien y bueno, ahora vuelve a ver un remake que yo tengo ganas de ver porque creo que va a demostrar que Carpenter es insuperable. Sí, sí, yo he visto el tráiler y me ha parecido horroroso con todo el respeto. Yo sé que con los tráiler no hay que juzgar, pero yo he visto el tráiler del remake de la cosa y me ha parecido. Yo hace poco tuve la suerte de ver a Plaza y Balagueró en Alicante, hicieron una pequeña charla. Y contaron una cosa curiosa de esta película que era que cuando salió en el cine fue un fracaso comercial. Sí, sí, fue increíble. Pero luego a finales de los 80 fue recuperada que se ha generado la vida y yo a través de los videoclubs. O sea, es una película que el boca a boca funcionó de tal manera... Es una peli muy de videoclub, muy de videoclub. Y tú entiendes, hay veces que hay películas que nos gustan, pero entendemos por qué fracasan. Tú ves la cosa y te encanta, pero en parte entiendes por qué fracasas. Quizás porque tiene unos finales más demoledores de la historia del cine con ese Carl Russell y el otro actor que no me acuerdo, con una botella de whisky sabiendo que van a morir y sabiendo que no sé si han matado a alguien o no. Y con una soledad absolutamente impresionante. Y sobre todo ese... También está bien, hablando de los ovnis, ese extraterrestre que no sabes muy bien de qué picojea. No sabes qué es. No sabes qué es la cosa. No sabes... Se mete en el cuerpo de otra persona, mata, asesina, pero tampoco tiene ninguna... Eso podría encajar con lo que te comentaba antes de la metafísica. Muchas veces ves una invasión extraterrestre perfectamente organizada y otras veces te encuentras con unos entes que, bueno, al final, y luego lo veremos más adelante, pero no deja de ser como un poco la vida misma. Muchas veces te pasan cosas que no sabes ni por qué. Pues si te parece, vamos a escuchar otro audio y seguimos con ese tema. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo una visión muy particular. A mí señales es una película que me gusta mucho, pero la dividiría en dos partes. En primer lugar, me parece que la primera hora es magistral. Antes hemos hablado un poco del tema de los extraterrestres como elemento de horror. Creo que aquí realmente Shalamayan utiliza la invasión extraterrestre para contarnos otra cosa. Y para mí es, incluso la primera hora, para mí es una reflexión sobre el 11 de septiembre. Es esa hecatombe que siempre hemos visto. A lo mejor cuando la rueda rola Nemerich vemos hasta el plano subjetivo de cómo cae un rayo láser. Aquí vemos a dos señores o a una familia enfrentándose a una televisión, viendo algo que no entienden. La conspiranoia fluyendo. Al final acaban haciéndole caso a sus hijos, poniéndose los gorritos de plata. Me parece magistral. Y al final creo que hace un muy buen retrato de lo que es vivir una hecatombe hoy en día, como puede ser lo de Fukushima, por ejemplo. Estar pegado en una televisión, oyendo noticias magnificadas que no saben si son ciertas, con todo tipo de rumorologías. Creo que le faltaba un ordenador con internet, pero bueno, estaba rodada en la época que estaba, para ya ser el retrato brutal. Y luego me gustaría hacer una pequeña mención para mí, y no soy el único, para mí a la escena del cumpleaños. No sé si la recordarás, una escena que está grabada, que bueno, hoy en día la subirían a YouTube. Y que para mí esa escena, yo creo que pocas veces alguien ha conseguido darme un sobresalto tan grande en el cine. Hablas tú de las... Mira, vamos a hablar de señores, porque es una película bastante, para mí, polémica, pero en un buen sentido, porque se puede discutir mucho. Hablas de esa primera parte donde el enemigo no lo ves, y luego, esa escena del cumpleaños es brutal, luego al enemigo lo ves. ¿Pierde algo la película cuando realmente ves al extraterrestre? Realmente, fue algo que me sorprendió bastante. Yo creía que no íbamos a ver al extraterrestre, y lo ves de cuerpo entero ahí, pero la figura delante. Ahí para mí hay dos escuelas muy importantes, y bueno, yo en otros foros, por ejemplo en el focoforo de internet, lo hemos discutido hasta la extenuación. Hay una escuela de cine que parece ser que intenta ocultar las cosas, porque parece ser que da más miedo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, me parece que es un poco el síndrome de Alien. Creo que... Arti, un poco artista. Sí, no, no, voy a ocultar, voy a insinuar, porque da más miedo. No, la cosa te demuestra exactamente que puedes ser un despiporre y ser totalmente efectivo sin tener que recurrir a sutilezas. Pero bueno, yo creo que la película no pierde porque el extraterrestre... O bueno, a lo mejor sí que pierde porque el extraterrestre aparezca, pero porque está ejecutado de forma más o menos torpe. A mí lo que me carga de la película es el mensaje cristiano, que bueno, puedo estar o no de acuerdo, pero creo que al final la película acaba emborronándose bastante. El tema de los vasos de agua, el accidente, todo lo veo como demasiado metido a calzador, pero en cambio yo siempre defenderé esa primera hora. Luego me parece que el desenlace se pierde, pero esa primera hora a día de hoy me parece de lo mejor que se ha hecho en cine de... Lo que hemos dicho que muestra mucho la guerra de los mundos de Spielberg, cómo sería una invasión, y muestra muchos señales, cómo sería una invasión en el modo interno, en el modo de tu hogar. Cómo realmente recibirías poco a poco las noticias de nos están invadiendo, no sabemos qué es esto, y esto es fantástico, cómo lo narra el director. Una pena que yo sí que creo que me descolocó mucho, simplemente porque esa primera parte me impresionó mucho. Yo creo que está habiendo una broma esta, de repente sale el extraterrestre y digo, esto no me lo esperaba. Sí, es que yo creo que si hubiera sido un extraterrestre impactante, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que no es el hecho de que muestra el extraterrestre, es que el extraterrestre que muestra realmente a un fan del género le deja bastante que desear. Pero bueno, a mí lo que me gusta de la película es que sí, puedes ver una invasión, pero puedes ver cualquier incidente o cualquier catástrofe, me parece que refleja muy bien lo que es un ciudadano del siglo XXI hoy en día, ¿no? Ah, pues si te parece, hablamos, seguimos con el horror, estoy viendo que tenemos apuntado aquí una película que también tiene remakes. Volvemos al ciclo. Y un remake fantástico, que es una película de Chuck Russell, bueno, a mí me gusta bastante, como este blog. Y el guión es de Darabont, que ayer descubriendo en la Wikipedia lo descubrí, ¿no? Me parece que Darabont, The Mist, que para mí entraría un poco en la metafísica que hemos hablado antes, me parece un genio también. Y bueno, The Blob, a mí me parece una película palomitera donde las haya, ¿no? Yo la vi, tuve la suerte de verla cuando iba al instituto, en una sesión de tarde en el cine, no me acuerdo, Casablanca, a las ocho y media, y la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, sí, y nada, es fantástico, ¿no? Esa inversión y esa cosa que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí no hay organización, no hay plantillas volantes, es simplemente una cosa que te alimenta, se come y ya está. Sí, es una encarnación de lo extraño, ¿no? De lo que no... También creo que, luego también volveremos a ello, también muchas veces el... Y esto gran parte de culpa la tiene la invasión de los ultracuerpos o de los ladrones de cuerpos. Yo estoy de acuerdo contigo que la traducción literal es la invasión de los ladrones, pero a mí me encanta decir los ultracuerpos, eso me fascina. O sea, pero creo que se... Gran parte de culpa de lo que voy a decir ahora la tiene esta película es... Muchas veces a la ciencia ficción le están buscando tres pies al gato y yo el primero, ¿no? Intentamos buscar, ¿no? Entonces seguramente The Blob puede ser... O como los zombies son el conformismo que nos invade y nos devora y nos convierte en ellos. Posiblemente el autor simplemente quería mostrar cosas persiguiéndote que se les caen cachos de carne, ¿no? Sí, sí. Bueno, dicen que todo esto pasó con 2001, que hasta 2001, pues la ciencia ficción, aunque había ciencia ficción ultimátrica en la Tierra, plantea prohibido, con ciertas aspiraciones artísticas que la ciencia ficción era algo divertido. Llegó 2001 y la gente empezó a decir, ah, bueno, pues la ciencia ficción esconde muchas cosas, vamos a analizar todas las películas. Y no todas las películas de ciencia ficción tienen análisis, sino que son divertimientos absolutamente, pues, maravillosos, ¿no? Ni todos los encuentros en la tercera fase que buscan algo más, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos buscarle esa explicación? Y no podríamos hablar en foros, ¿no? Por cierto, ¿qué tal la experiencia del FocoForo? Perdóname que tal la experiencia. Es un sitio fantástico, ¿no? Para hablar de cualquier cosa. Hombre, yo para mí es un punto de encuentro que ya va más allá de lo virtual. Y yo la verdad es que disfruto y he descubierto y he aprendido muchísimo. Y vamos, desde aquí recomiendo encarecidamente a todo el mundo que se pase por allí para aprender un poquito de vez en cuando. Porque hay gente absolutamente fantástica y muy divertida. Bueno, pues si quieres, vamos a un punto que yo creo que te apasiona, además como fans de Expediente X, como son las películas de abducciones. Sí, aquí realmente podríamos haberlas incluido en el horror, ¿no? Pero para mí constituyen un género en sí. Y luego vamos a hablar un poco de por qué y la implicación que tienen en ciertos fenómenos. Las películas de abducciones, yo para mí voy a empezar con Comunión, en el año 89, película menor, puede considerarse menor, protagonizada por Christopher Walken. Donde, bueno, esa película está basada en un libro de Willy Striever, que fue una absoluta revolución, ¿no? Es un libro que este señor, que es un escritor relativamente respetado, nos relata unos extraños hechos que le ocurren en su cabaña. Y bueno, parece ser que el hombre había sido víctima de un secuestro o de una abducción por parte de unos extraterrestres. Lo que hoy en día es un mito absoluto que ya ha sido parodiado en South Park, la infame sonda anal, en aquel momento fue revolucionario, ¿no? Entonces, primero ocurrió el libro y luego surgió la película, ¿no? Y dentro de este marco, de este género, pues han surgido películas interesantes. A mí me gusta destacar Progeni, de Brian Yuzna, y Fire in the Sky, que es una película basada en las experiencias de Travis Walton. Un abducido que está muy enfadado con esta película, te voy a contar por qué. Esto me lo explicó Aureal, un blogger, lo explicó en su blog perfectamente. Él tuvo una especie de experiencia mística. Era un leñador o un operario que fue secuestrado, ¿no? Entonces, bueno, él desapareció a los tres o cuatro días, apareció y contó una historia como muy de contactista, de unas entidades. Entonces, llega el guión a Hollywood y lo convierte en una película de serie Z con unos extraterrestres malvados que lo torturan, que le hacen todo tipo de perradas, ¿no? Entonces, él le acabó muy enfadado con eso, ¿no? Por el tratamiento que le dio la película. Pero bueno, es un género de películas que yo creo que, bueno, como tú has dicho muy bien, en Expediente X al final acaba por eclosionar, ¿no? Y para mí, yo la película de Comunión no la recomiendo. El libro tampoco es gran cosa. Pero la primera parte del libro, volvemos un poco a de señales, da mucho miedo. Es bastante inquietante todo lo que cuenta. Y creo que los extraterrestres, o estos grises que siempre abundan, pues son como la nueva encarnación del hombre del saco, ¿no? Pero en un contexto modernizado, ¿no? Y actualizado. Sí, en un contexto también ideológico, conspiranoico. Eso realmente da bastante miedo, además. Aunque no este es el programa de Expediente X, es realmente... Expediente X como es en realidad una película, una película en sí, pero una película muy larga, una película fantástica de Chris Carter. Pues es una maravilla como relata un poco la abducción y todo ese complejo, ¿no? Bueno, pues si quieres, escuchamos ahora otro audio que le va a sonar a nuestros oyentes. Entonces, hemos pasado de Mars Attacks un poco por encima, pero vamos a aprovechar para recortar un poco la música de Mars Attacks. Y seguimos con Omnis y extraterrestres en vivo y rolando. Bueno, Pablo, ya le hemos dado demasiada caña, yo creo, a los extraterrestres, no le hemos dado de asesinos, de invasores, pero también hay bonecitos, buena gente, hay por esos mundos, ¿no? Sí, de vez en cuando damos con alguno que no tiene las sabiasas intenciones de los otros. Y bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de los extraterrestres buenos, ¿no? Aunque también vamos a hablar un poco de esa famosa escala de grises, porque como tú bien has dicho, yo creo que en la primera oleada de películas extraterrestres, todo esto viene un poco, viene heredero un poco de la literatura pulp, de estos cómics de E.C., de estos relatos cortos. Y como tú bien sabrás, todos estos relatos cortos tenían una componente un poco siniestra, por así decirlo. Todos los cómics de E.C. acaban mal, siempre había un giro final parecido a los que luego se vería en Twilight Zone, ¿no? Sí, la felicidad. Entonces, cuesta encontrar un poco, ¿no? Porque eran un poco estas cheap thrills, ¿no? Que la muchachada reclamaba en aquellos tiempos. Entonces parece que los extraterrestres costó que entraran en la cultura como algo positivo, algo bueno, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados, ¿no? A las sensaciones fuertes, ¿no? Pero yo creo que tú dices bien que Ultimátum a la Tierra, a lo mejor Planeta Prohibido u otra podría ser un antecedente, pero Ultimátum a la Tierra para mí podría ser la película más representativa. Pero volvemos un poco a la escala de grises, porque al principio parece que son malvados. Sí. Entonces luego llegan y no, realmente es que nos quieren dar un aviso de que estamos llegando a la carrera nuclear y no pueden permitirse el desarrollo. Pero bueno, para mí es una película interesante en el sentido de que ya empieza a haber un poco de conciencia mundial, ¿no? Y empieza a haber como estos extraterrestres aquí ya empiezan a encarnar no el papel de los demonios, sino incluso el papel de ciertas criaturas celestiales, ¿no? Incluso lo veremos más adelante en alguna película. Yo creo que se puede hablar incluso de ángeles. Sí. Y bueno, el extraterrestre que es más bueno de la historia, lo hemos hablado un poco, es E.T., pero en realidad E.T. es un extraterrestre. No sabemos cómo son sus familias y realmente son unos asesinos sanguinarios, ¿no? Es alguien, ¿no? Es una persona, es un extraterrestre que realmente acaba conquistándonos, ¿no? Quizás sea un bebé y, bueno, tú me pasaste una vez un vídeo que era muy divertido, ¿no? Que era la venganza, ¿no? De E.T. No, pero sí, sí. Y bueno, es que no vamos a insistir, ¿no? Hablamos de extraterrestres buenos, que el que más los ha colocado un poco ha sido Spielberg, ¿no? El que más lo defendió, el que más nos acercó, aunque luego le daría un palo con la Guerra de los Mundos. Yo creo que, bueno, ya hemos dicho, perdón, en los años 50 toda esta cultura pulp va fermentando en este tipo de películas. Luego, a partir de los 60, 70, creo que empieza a aparecer una nueva especie de corriente hippie. Claro, va mucho con la época, claro. Y luego, si quieres, podemos poner una canción de los Carpenters, que es el himno, el himno reconocido del Día del Contacto Mundial. Pues sí. Que es una canción que los Carpenters, un gran grupo, por el pop, todo se ha dicho, compusieron con toda seriedad para recibir a los extraterrestres, ¿no? Entonces esto viene un poco a... va un poco con el espíritu de aquellos tiempos, ¿no? Pues sí, vamos a escucharla ya, pero eso tengo que estar la gente muy atenta al principio. ¡We've been observing your eyes! ¡Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well, you're gonna have to speak a little closer into the phone, ¿ok, babe? ¿What would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist, and by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it. We are observing your Earth. Ah, listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, we... ...a contact... Uh... ...with you... ...baby. In your mind you have capacities, you know To telepath messages through the vast unknown Please close your eyes and concentrate with every thought you think Upon the recitation we're about to say Calling occupants of interplanetary craft Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft Calling occupants of interplanetary craft Calling occupants of interplanetary ultra emissaries We've been observing your Earth And one night we'll make a contact with you We are your friends We are your friends Calling occupants of interplanetary quite extraordinary craft And please, some in peace, we beseech you Oh, we'll be a landing with teams Our Earth may never survive So don't call me, thank you Please, interstellar policemen Oh, won't you give us a sign Give us a sign That we've reached you Oh, no Bueno, con esta canción era difícil que no viniera nadie, ¿no? Yo no sé si saldrán corriendo No, no, los carpetes Un grupo, un grupo inferior a la hora de hombre Por favor Bueno, pues, mira, he señalado La película que yo conocí por la serie Y luego me enteré que era una película de John Carpenter Pero me enteré ya de joven Que era de Starman Con Jeff Bridges Que fue nominado a Oscar, por cierto, por ese papel Sí, y volvemos un poco a la esquizofrenia de los autores, ¿no? Carpenter parece que... Esto es decir, después de poner a un asesino total Como era la cosa Marca el buenrollismo Porque el buenrollismo de Starman era Pero bueno, yo ayer estuve investigando un poco Porque debo reconocer que había olvidado Que Starman era de Carpenter Esas son cosas que me pasan Y entonces estuve investigando un poco Y parece que era una película un poco de encargo Que la productora había recibido el guión de ET Lo habían desechado Y entonces hicieron Starman un poco A remolque de lo que había sido ET, ¿no? Pero bueno, es una película interesante Yo la vi en el cine y me gustó mucho Sí, sí, sí Además Jeff Bridges está fantástico Jeff Bridges ahí empezó una carrera de estrella Bueno, ya era un actor bastante conocido Pero ahí ya empezó con nominaciones a los Oscars y todo esto ¿Y has visto Señales del Futuro? Y Señales del Futuro, sé que es de Alex Proyas Pero quería que me contaras algo Porque no lo tengo muy reconocido Es la última de Nicolas Cage Bueno, una de las últimas de Nicolas Cage Bueno, pues es una película que yo La verdad es que la vi un poco así a traición No, no... Por razones familiares tuve que ir a verla Y la verdad es que me sorprendió Pensaba que iba a ser una película Pues un poco ñoña Volviendo un poco a... Pues... Con una historia que ya no sabemos todos, ¿no? Pero bueno, realmente me sorprendió Yo creo que es una película que tiene un pozo amargo Que le hace bastante creíble, ¿no? Es una película que tiene un mensaje ambiguo Y es la que comentaba que al final aparecen ya unos extraterrestres Que directamente son ángeles, ¿no? Lo curioso es que la película puede que tenga ahora un revival Porque está basada... O sea, el problema que le acaece a la Tierra O la catástrofe que siempre nos acecha Es una tormenta solar Que hasta hace bien poco Estaba en muchos programas de radio y de televisión Diciendo que una llamarada iba a freír Todos los sistemas electrónicos de la Tierra Pero bueno, es una película interesante Que yo creo... Y yo reivindico, ya lo digo Porque es una película que tiene un mensaje Y un pozo amargo Bueno, pues si quieres vamos... Ya hemos hablado un poco de Freixedo, ¿no? Sí, yo creo que hablaba antes de Freixedo Y creo que más que aclarar He confundido al personal, ¿no? Me gustaría volver un poco al tema de la metafísica Y de lo que hablo con los aliens y metafísica Realmente lo importante de esta perspectiva De la metafísica de los aliens Es que no sabemos a qué han venido Es este tipo de apariciones Y yo para mí hay un par de películas Que lo recogen perfectamente No sé si has visto The Forgotten Que creo que se llama Misteriosa Obsesión Sí, 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 con Julemur Sí Luego más adelante es una de las películas que he seleccionado, ¿no? Es una película muy curiosa Donde empiezan a pasar un tipo de hechos muy misteriosos De desapariciones, de borrados de memoria, ¿no? Entonces al final lo que acaba por trascender Es que no entiendes absolutamente nada No hay un plot Hay una especie de entes que aparecen Intervienen en nuestra vida y se van Y realmente no sabemos qué ocurre, ¿no? Entonces esto encaja con la perspectiva de Freixedo De que, bueno, nosotros somos unos seres Con una limitada capacidad de entendimiento Que vivimos en un universo muy vasto Y estamos a merced de unas entidades Que también es algo muy lobecraftiano Que gracias a Dios no logramos entender Porque si la logramos entender Probablemente nos lo veríamos todos locos, ¿no? Otra película en ese sentido No sé si la has visto La cuarta fase Sí, con el director de Osun Sami, ¿no? Y que se vendió como un caso real Para mí fue, sin duda, el gran error de esa película Creo que es una película válida De hecho creo que tiene algunas escenas verdaderamente impactantes Que enlazan con esto que hemos dicho de Freixedo Parece ser los extraterrestres se encarnan Se hacen valer como dioses, ¿no? Incluso hay un mensaje pseudo-teológico, ¿no? Pero misteriosamente se lían con esta campaña viral De que es una cosa que es verdad De que mezcla imágenes auténticas Con representaciones o recreaciones Y al final acaba siendo un verdadero pastiche Que no tiene ni pie ni cabeza Sí ¿Y alguna cosa más? Pues nada, hemos visto eso Yo también creo que Estas campañas de promoción a veces son bastante más negativas que otra cosa Es como el síndrome este El proyecto de la bruja de Blair Que le sale bien, pero generalmente no sale mal Tú si haces una película de estas modestas Cuanto menos promoción tenga, a veces es mejor Porque tiene una cosa que se llama el boca a oreja Entre fans Yo creo que lo que pretendían era imposible Con la cuarta fase Y me parecía innecesario Porque sigo diciendo Tiene un par de escenas Que son verdaderamente impactantes la película Y aparte es una película que se puede considerar de abducciones Pero no en el sentido Porque allá al final No trascienden que haya ni naves Ni extraterrestres Sino lo que parece ser son dioses Que intervienen de forma traumática en nuestras vidas Y de forma que no podemos ni comprender Y estamos totalmente a merced Y en ese sentido es una película con un mensaje duro Pero se liaron Se liaron y es un desastre Es un desastre de película No sé si nos vamos ya a las cinco películas para descubrir Si quieres comentar algo antes Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poco Del impacto en la cultura popular Yo creo que ahí hay algo bastante interesante Ya lo hemos hablado antes con Comunión un poco Yo, como hemos comentado tú antes también Soy un seguidor de los programas de Misterio De los podcast De Cuarto Milenio Todo este tipo de programas Entonces, quien siga todo este tipo de temas Podrá ver que hay unas pautas que se están siguiendo Cuando alguien te cuenta un avistamiento Se les para el coche Cuando alguien Los extraterrestres siempre siguen un patrón Son cabezones grises Levitan O te leen la mente O viendo otro tipo de situaciones Parece que hay unos patrones Estos patrones, según algunos ufólogos o sociólogos Hay dos perspectivas Una, que según diría los ufólogos Que todo el mundo repite este patrón Porque realmente es lo que hacen Y es una prueba De que realmente están interviniendo Sin embargo, hay sociólogos Y yo como sociólogo de carrera También estoy de acuerdo Creo que lo que se crea es un paradigma Creo que se crea un paradigma A través del cual se interpretan Cierto tipo de hechos Y cierto tipo de gente Filtra sus experiencias de tal manera Lo que pueden ser sueños vívidos O simplemente unas luces en el cielo Las acaban filtrando Y a mí me parece muy importante Cómo ha habido películas Que han llevado Han tenido un impacto en la cultura popular De tal manera Que han creado Verdaderos paradigmas Dentro de lo que son Las experiencias O las vivencias O la cultura popular Contemporánea En este sentido es curioso Tú imagino Si te pregunto por un extraterrestre Bueno Siendo seguidor de Expediente X No hace falta ni que te lo pregunten Si te pregunto por un extraterrestre ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Un hombrecillo Cabezón gris Los famosos grises Un hombrecillo gris Sí, sí, sí No hemos hablado tanto De la guerra de los mundos Que te... Sí, que me he ido El hombrecillo gris Pues bueno Vamos a volver un poco Porque a mí me gustaría Si tenemos tiempo Recuperar un tema Que me parece muy interesante Y es el caso de Betty Hill Eso Betty Hill No sé si te sonará el nombre Betty Hill Es el primer caso documentado Que existe de una abducción De hecho existe un libro Que se llama Missing Time Tiempo perdido El viaje interrumpido En el cual Bueno, esta señora Con su marido Van No sé si por New Hampshire O New Jersey No recuerdo bien Van por una carretera solitaria Y de repente Ellos tienen una percepción De que ha pasado Cuatro o cinco horas Cuando había pasado una hora ¿No? Como fan de Expediente X Ya te puedes imaginar Por donde está muriendo ¿No? Entonces Esta señora Se sometió a hipnosis Estuvo con un doctor Y bueno Estuvieron investigando ¿No? Y al parecer Bueno pues Este sería el primer El embrión De lo que vendría a ser luego Todo lo que conocemos hoy Por adducciones ¿No? Esto sería el primer caso Pues bien Ha habido sociólogos Investigadores Que recuperando La cultura popular Dos semanas antes O tres semanas antes De ese incidente Hubo un episodio De Twilight Zone Donde aparecían Unos extraterrestres Que secuestraban A una persona Y se la llevaban Y la persona Aparecía Y no sabía Lo que había ocurrido Con una misteriosa cicatriz Y estos extraterrestres Cualquier persona Que se puede meter En el Déjame que vea Un momento los papeles Y te digo Porque cualquier persona Lo podrá ver El capítulo Se llama Un segundo Bueno Hocus Pocus And Frisbee Repetimos El capítulo De Twilight Zone Emitido en el 4 de abril de 1962 Hocus Pocus And Frisbee Que cualquier persona Puede ver Ahí se puede ver Lo que podría ser El Un trasunto O un primer boceto De lo que serían Los famosos grises Que a día de hoy Los podemos ver En cualquier aspecto De la cultura popular Son ya Forman Yo siempre he dicho Que dentro de unos años Serán los nomos De jardín Del siglo XXI Y como es curioso Esta retroalimentación A mí me interesa Cómo la cultura popular A través de la ciencia ficción Indirectamente Esto es una hipótesis Puede haber creado Una cosa Que al final Ha ido creciendo Como una bola de nieve Entonces Yo creo que En cierta manera Las películas de la ciencia ficción Aparte de ser Un mero entretenimiento También nos están dando Un poco Pues esas pistas Para entender Lo que es La cultura popular Hoy en día Y ciertos aspectos De ciertos fenómenos Claro Hemos hablado Que han dado Nombres Como hemos hablado De la era 51 De Roswell Que ya Forman parte Del imaginario Que nunca sabemos Los hombres de negro Claro Si es cierto o no Pero bueno Esto ya es Cultura Popular Por eso Hablando de hombres de negros Vamos a hablar De uno de los De los grandes De Frank Black Que le dedicó Una canción A los hombres de negro Frank Black Alegaba haber visto En Puerto Rico Un ovni De hecho Tiene un par de canciones Por ahí Pero bueno Esta es una De las más De las más chulas Vamos con El mítico Líder Ex líder De los pixies Frank Black Tiene un par de canciones Tiene un par de canciones Classic camcorder I saw Near the name Tiene un par de canciones Specials The sets of cucumber I'm going to the papers I am Going to save In the cool, cool nights And in the middle of the day I'm watching my back I'm waiting my visitation From the man in the back Are they great or is it my own mission I'm watching my back Frank Black Absolutamente mítico Bueno Vamos a Hacer una Hemos hecho una pequeña selección De películas Pablo ha hecho una pequeña selección De películas Que hay que descubrir O redescubrir Por si ya la habéis visto Porque va a haber alguna Que realmente tenéis que ver ya ¿Qué tenemos por aquí? Bueno He intentado salirme un poco De De las grandes De los grandes clásicos De hecho Casi de todas las películas Que hemos mencionado No vamos a hablar Vamos a hablar de películas Un poco más minoritarias O que A lo mejor son mayoritarias Pero que no sean Quizás deben ser revisadas Bajo Bajo una óptica Bajo una óptica Distinta Si te parece bien Vamos a empezar Con para mí Yo creo que es una De mis películas Favoritas Es una película Muy especial Que se llama Alien Abduction Incident in Lake County Es una película Que yo dudo Que podáis encontrar En un formato Que no sea el YouTube De hecho El YouTube Está Está colgada Íntegramente ¿No? Y bueno Es una película Realmente es el Blair Witch Project Llevado a los extraterrestres ¿No? Es una Es una pequeña familia americana Clásica Disfuncional Que tiene una cena De acción de gracias Y misteriosamente Hay un apagón Y van a explorar Qué ha pasado Qué ha ocurrido Y de repente Pues bueno Van a grabar Hay un adolescente Que está grabando Toda la cena De acción de gracias Y se acompaña A sus hermanos A ver qué ha ocurrido Y a partir de ahí Pues ya se empiezan A precipitar Los acontecimientos Que ya os podéis imaginar La aparición De los grises Bueno Un sinfín De despropósitos Para esta familia Pero incluye Escenas bastante impactantes Y llega a ser Bastante bizarra Llega a ver unos Empiezan a ver pasar Cosas realmente Extrañas E inquietantes Y bueno Lo más curioso Es que esta película En ciertos países Ha intentado ser Fragmentada Y vendida Como imágenes reales Como imágenes La famosa cinta McPherson Que se llama ¿Qué más tenemos? ¿Altered? Altered Altered es una película Que yo le tengo Mucho cariño Y volvemos un poco Al Blair Witch Project Porque está dirigida Por Eduardo Sánchez El director De Blair Witch Project Esta es una película Muy curiosa Porque le da la vuelta Al cine de abducciones ¿No? Por así decirlo Imaginaos Imaginaos El escenario Al revés Esta película Va de unos Jóvenes Que de pequeños De niños Fueron Abducidos Y torturados Violados Por unos extraterrestres Malvados ¿No? Entonces toda su vida Gira en vengarse De ellos ¿No? Entonces la película Le da la vuelta Porque ellos secuestran A un extraterrestre Entonces ellos secuestran A un extraterrestre Y su idea Es torturar al extraterrestre ¿No? Entonces bueno Pues la película Luego tiene un par De lecturas Existencialistas Bastante interesantes ¿No? Porque bueno Ahí hacen una pregunta Que no quiero desvelar ¿No? Pero ¿Qué haces Cuando un perro Te muerde? ¿No? ¿Qué haces con ese perro? Pues aquí los extraterrestres Como seres superiores Cuando les muerde el perro Nosotros Los perros Pues también reaccionan De una manera particular ¿No? Y es una película Altered Que creo que no ha sido Estrenada en España Pero bueno La podréis encontrar En alguna de las redes P2P ¿Y The Forgotten? ¿The Forgotten? The Forgotten La hemos comentado antes Yo me acuerdo perfectamente De The Forgotten Que yo te diré Que creo que se llama Extraña Obsesión Que me lo estoy ahora Quizá inventando Un misterioso Algo de obsesión Que se estrenó aquí Que me encantó el tema Pero que duró Nada O sea fue un fracaso Absoluto en España Quizá porque Por esta rareza un poco Es una película muy rara Es una película De ciencia ficción Que enlaza un poco Con el tema Que hemos hablado antes Metafísico Es una película muy rara Es una película Que realmente no sabe Lo que está pasando En ningún momento Y al final Sales de la película Sin saber realmente Que ha pasado Entonces vender eso Era complicado Entonces ellos intentaron Darle la vuelta Como una especie De thriller psicológico Y toda la estética De la película Es de thriller psicológico Me hablo sobre todo Del marketing Que se intentó vender Cuando realmente Es una película De ciencia ficción Es una película metafísica Es una película muy extraña Y es una película Ya digo Que tiene un mensaje Muy inquietante A mí me encanta El primer plano No sé si lo recordarás Es un primer plano Que se ve en la ciudad De Nueva York Vista como desde los aires Y vista desde la lejanía Que recuerda un poco Al primer párrafo De la guerra de los mundos Y creo que es una película Muy interesante Y muy a redescubrir Yo desde aquí La recomiendo Como aparte Tiene un par de escenas De unas abducciones Muy particulares Que podréis ver Casi como una mano invisible Que coge a la gente Y verdaderamente Yo solo os recomiendo Que veáis el tráiler Solo veáis el tráiler Y os llamará la atención Bueno y pasamos a una película Que te confesaré Que no te lo he dicho Que es de mis favoritas De un director Que yo adoro Que es Paul Verhoeven Y es Starship Troopers Para mí una obra Pues yo voy a hacer Una obra monestra Y punto La vi en el cine Y la he visto 4 o 5 veces Y me sigue entusiasmando Yo para mí Starship Troopers Es una película Que yo la veo De una perspectiva Muy particular Para mí es una película Es una metapelícula Me explico Para mí es una película Que no recoge Lo que está pasando O me parece Que es una película Que Verhoeven Crea Como si viviera En la sociedad Que muestra Dentro de la película Para mí es una película Propagandística Para mí es una película Como si Como la que hizo Capra De porque luchamos Entonces Él coge esa idea Entonces pues Yo me llegué a plantear ¿Era los extraterrestres malvados? ¿Hubo realmente eso? ¿O realmente éramos nosotros Los agresores Y vendimos una película? Es una sociedad fascista La que recoge esa película Bueno Hay gente que la acusó En su día de filco fascista Cuando en realidad Pone el ojo sobre el fascismo Claro no Para mí es Y dice Oye que a lo mejor somos así Que estamos siendo así Lo está acusando Para mí es una película Que él quiere demostrar Como funciona una sociedad fascista Y como funciona la propaganda Y para el primer grado De la propaganda Es deshumanizar al enemigo Entonces aquí tenemos A estas bestias A estos seres Extraterrestres Que son malvados Que nos han atacado Pero claro Nunca sabemos Si realmente La película Nos habían atacado Ellos antes O sea si habíamos atacado Nosotros a ellos antes Entonces para mí Es una película Que realmente Con todas esas cosas maravillosas Que hace ver joven De los anuncios Que siempre intercada Para mí es una película Propagandística Que él crea Como lo que sería La película propagandística Ideal perfecta De una sociedad fascista Con esos personajes Totalmente inverosímiles Y ese casting Realmente un poco De cera Casper van bien Denise Richards Esas de sensación De vivir Que están buscados A esa aposta No sé Yo Starship Espero hacer algún problema De Polver Joven Porque adoro a Polver Joven Y todo adoro Starship Y me sorprendió Que la gente O la crítica especial No hubiera Que estábamos Que estábamos Ante una película Surtente descomunal Que no ha envejecido Nada Y que para mí No me va a envejecer Nunca Porque vamos Siendo esa sociedad Fascista peligrosa Que al envase Lo ataca El problema Es que ellos Que intentan plantear La película O sea Si la ves Como una película De forma literal Pues sí Es un mensaje Muy rancio Pero yo creo Que lo que intentaba Era Demostrar Ese rancio Exactamente Ese factor rancio Ese factor patriótico Y ese factor De deshumanización Del enemigo Y reivindicación De la exaltación Del espíritu guerrero Entonces para mí Es una película Que funciona a ese nivel Sí Bueno Y tenemos que Finalizar con una película Que es muy especial Porque Starship Trucks Sí que recibió Rechazo crítico Pero fue bastante Bien en taquilla Pero vamos a hablar De una película Que recibió Rechazo crítico Que fue mal en taquilla Y que era de un director Maravilloso Que tenemos en España Que se llama Oscar Alibar Que no es suficientemente Reconocido Que se llama Platillos Volantes Y que es Absolutamente Magistral Bueno para mí Yo lo puedo decir Sin ningún tipo De problemas Para mí es la mejor Película española Del siglo XXI Yo es Por razones personales Es un Encaja un poco Con el tema de humo Encaja un poco Con el tema De los incidentes De Terrassa Que son cosas Que siempre me han llamado Mucho la atención Pero luego También hay un subtexto De parece ser Que en aquella época El tema de los platillos volantes Como el contraste Frente a esa sociedad Tan gris española Y como Este tipo de locura Será la única disidencia Que permitía De la sociedad española Podía ser comunista Que acabarías en la cárcel Pero bueno Si usted es un zumbado De los ovnis Que estabas cuestionando El orden universal Y el orden cósmico No importaba Entonces es una maravilla Es una poesía De película Y yo para mí Es Insisto La mejor película española De lo que llevamos de siglo En la lectura política Lo bien hecho Que está todo Bueno Es maravilla Y yo recomendar Toda la filmografía De Óscar Aibar Desde Atolladero Al Gran Vázquez Que es una maravilla Y sobre todo Platillos volantes Que yo creo Yo te digo Pablo Que en 20 años Tú ya aconsejas Es una obra maestra Pero en 20 años Va a ser muy reconocida Cuando se rescate En festivales O lo que sea Y la colocaremos Con una de las películas De culto Que seguro Que tiene el cine español Pues se lo merecerá Bueno Pablo ¿Dónde te podemos leer En algún sitio? Sí bueno Yo tengo Habitualmente escribo En Noemportland Un blog Noemportland.blogspot.com Sí Donde intento dar Rienda suelta A mis fobias y filias Pues perfecto Yo muchísimas gracias Por haber estado En Fri Y seguro que repetiremos Seguro que hablaremos A lo mejor de los agentes Madre de Scali No lo sabemos O volveremos Con la versión De los ladrones de cuerpos Algunos de estos temas Que hemos tocado Así de forma De forma Así un poco Suave Solo hoy Y profundizaremos Más en otros Vídeos Rolando Muchas gracias Pablo Vergel Nos vamos Con algo Con un grupo Que nos gusta A tú y a mí Nos vamos con Parade ¿No? De Antonio Galván Ese gran grupo Fantástico Que este grupo Sí que está siendo Empecé a ser reconocido Pablo Acaba de sacar Un nuevo disco Que se llama Materia Oscura Y yo os recomiendo Encarecidamente Que lo oigáis en Spotify Que lo podéis oír Y que luego lo compréis Y si no conocéis A Antonio Galván Pues yo que sé Coger la Fuerteza de Soledad Que yo te digo Que es una obra Absolutamente maestra Y escuchar Y no más Con Autopistas Levar De Parade Muchas gracias Pablo Y hasta Un placer Hasta el próximo Vídeo Rolando El que no creyó Que fue un escéptico Hasta el final El que aseguró Que eso jamás Podría existir Autopistas elevadas Autopistas Autopistas Le llevarán Le llevarán Le llevarán Lejos de aquí Ella que jamás Se interesó En medir La actividad Que le daba igual Caraque cruciente Que mil Autopistas Elevadas Autopistas Le llevarán Le llevarán Le llevarán Lejos de aquí A los demás Todo les pasa A los demás ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si fue para esto Para lo que yo nací Yo que me esforcé Que dediqué mi vida A investigar Me documenté Y desde el principio Lo creí Autopistas Autopistas Elevadas Autopistas Me dejarán Me dejarán Por siempre aquí Me dejarán 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 Gracias.